Esta sección de Ciencia y Meteorología es bien especial. Las investigaciones sobre la evolución utilizando, escuche bien, las mariposas han resultado ser exitosas. Elementos como los colores de las alas de las mariposas han ayudado a investigar lo que es la diversidad biológica. Y con nosotros el doctor Ricardo Papa, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, para darnos los detalles. Bienvenidos, doctor Papa, qué bueno tenerlo aquí. Muchas gracias. Yo creo que el tema de las mariposas es un tema de fascinación para prácticamente todo el mundo. ¿Cómo usted se integró en ese tema para poder entonces hacer su investigación científica? Sí, es que yo tengo una fascinación para la biodiversidad y la mariposa como exemplifica todo esto. Toda la diversidad en el color de la ala es bien grande, tiene mucha especie, al interno de cada especie tiene mucha populación. Como nosotros, como lo chino, lo americano, lo italiano, lo mismo la mariposa, tiene todo este patrón de color que está bien diferente. Y en el trópico como tal tenemos una gran diversidad. ¿Qué especies, por ejemplo, encontramos en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico encuentra alguna especie, una especie del género Heliconius, la llama la mariposa cebra. Esta es algo local, nosotros la estudiamos también. También tiene una mariposa que hace migración, la monarca. Pero la cosa rara es que la mariposa monarca de Puerto Rico no le gusta migrar. Se quedó aquí y nunca se va. Yo he visto que uno de los proyectos más bonitos en las escuelas son los mariposarios. Y eso genera mucho interés en la educación de los niños. ¿Por qué es tan importante entonces utilizar estas especies que ya sabemos que son ganchos con nuestros niños para favorecer la educación? Sí, esta especie puede enseñar a los niños, ante que todo, de curar la biodiversidad. Después de entender la genética, cómo la genética, el desarrollo, puede aparecer con una diversidad tan grande en el patrón de la ala, de los colores. Y eso da como un gancho para enseñar de manera simple conceptos más difíciles. ¿Cuáles han sido los resultados de sus investigaciones con las mariposas? Sí, más recientemente nosotros hemos publicado buena investigación en el boletín o una publicación internacional de ciencia. Sí, se llama Science o PNAS, donde nosotros hemos explicado cómo este patrón de la ala puede estar explicado del ADN, de la modificación que el ADN tiene durante el desarrollo. ¿Y por qué esto tiene que ver con la evolución? ¿Cómo esto nos puede dar información de la evolución de las especies? Sí, porque nosotros podemos mirar esto DNA bien atrás en el tiempo, entender cómo esto se cambió para crear una diversidad tan grande. ¿Cuáles son los cambios que pueden mover los colores entre la ala, entre la mancha rosa, amarilla y todo lo demás? ¿Cuáles son los colores que predominan más en las mariposas? Esta mariposa que están mirando, esta es una mariposa que tiene un color aposomático, tiene que, esta no, quella que tiene mancha rosa y amarilla, tiene que enseñar al predatore que tiene algo que no le va a gustar, ok? Entonces, depende entre el sentido que la mariposa tiene que desarrollar y cosa tiene que hacer, pero los colores más importantes son los rosos, los amarillos, los negros, todo eso. ¿Dónde pueden encontrar más información si se quieren comunicar con usted para a lo mejor estudiar más sobre las mariposas y también dar apoyo en ese estudio? Seguro, puede venir al campus de la UPR en Río Piedras, al departamento de biología, puede buscar para nosotros Ricardo Papa, mi team, y allá nosotros vamos a enseñar cosa está pasando con la mariposa. Y puedo ver que también tienen butterfly-madness.uprrp.edu, donde pueden encontrar también más información. Sí, seguro, es un website donde puede mirar lo que nosotros estamos haciendo al momento. Gracias, doctor Papa, por estar aquí con nosotros, sabemos que es un gran sacrificio un día como hoy estar aquí, pero ciertamente eso demuestra el compromiso para la educación y sobre todo de la Universidad de Puerto Rico.